Hola familia, ya estamos de vuelta de vacaciones y ya vamos a seguir el ritmo de una receta semanal y para empezar os traigo unas natillas hechas con leche condensada, riquísimas, súper suavitas os recomiendo que las probéis, así que si queréis aprender a hacerlo, quedaros a ver el vídeo para hacerlas vamos a necesitar 200 ml de leche condensada, 500 ml de leche, 3 huevos los vamos a separar porque vamos a utilizar las yemas y las claras, después las vamos a montar para adornar nuestras natillas si no queréis, pues simplemente le vamos a poner un poquito de canela por encima y ya está un palito de canela y una cucharada sopera de maicena así que vamos a empezar poniendo en un cazo el medio litro de leche, o sea los 500 ml los 200 ml de leche condensada, el palito de canela y esto nos lo vamos a llevar al fuego para que empiece a calentar y la canela vaya soltando todo su sabor bueno, pues mientras que esto se va calentando, nosotras vamos a poner las 3 yemas de huevo con la cucharada de maicena y esto lo vamos a batir muy muy bien, que se nos quede una cremita súper fina que no le veamos ningún grumito a la harina de maíz, ¿de acuerdo? para que después nuestras natillas se nos queden ricas ricas, así que batimos vamos a batir muy bien, vamos a disolver muy bien la harina, ¿veis? y procurando de que no se nos quede ningún grumito como antes os he dicho esto es importantísimo, porque si no después le van a salir grumos a nuestras natillas y eso no lo queremos bueno, una vez que las tengamos bien disueltas le ponemos un poquito de leche caliente, de la que estamos calentando con la canela y movemos esto es para asegurarnos que después al echar la maicena en la leche no nos va a hacer grumos batimos muy bien y ahora esto lo volcamos en la leche que tenemos calentando con la canela bueno, pues esto ahora no tenemos que dejarlo de batir para que no nos salgan grumos ni se nos pegue al fondo así que batimos hasta que esto no espese nos va a espesar cuando empiece a hervir, ¿de acuerdo? los vamos a tener a un fuego medio y sin dejar de batir esperamos a que esto se nos espese ya va cogiendo esto un poquito de cuerpo veis, se nota perfectamente que va espesando si os dais cuenta, la canela se la dejo para que vaya soltando más sabor aún al final se lo quitaré bueno, pues esto ya mismito lo tenemos mirad, ¿veis? va cogiendo cuerpo ¿ves la canela? hasta el final no se la quito veis, si dejamos si no dejamos de batir nos aseguramos que no salgan grumos bueno, mirad ya tiene la consistencia que deseamos y para ver que nuestras natillas están en su punto mirad, en una cuchara pasamos el dedo y se nos queda totalmente dividida la crema ¿veis? este es el punto que tiene que tener nuestra natilla así que apartamos ya las tenemos las ponemos en cuencos o en vasitos a mí me gusta ponerlas en vasitos ya que después le voy a echar el merengue y no sube más lo vamos a ir repartiendo vamos a poner otra en un cuenco y ya las tenemos y ahora mirad simplemente con canela están riquísimas pero vamos a aprovechar las claras del huevo y vamos a hacerle una decoración chulísima veréis lo primero que vamos a hacer es un almíbar vamos a poner un vasito de azúcar ¿veis? lo ponemos en un cazo le ponemos dos deditos de agua y esto nos lo llevamos al fuego y vamos a hacer un almíbar suavito movemos de vez en cuando y dejamos hervir a un fuego medio y mirad nuestro almíbar veremos que está mirad cuando lo veamos gotear y la gota le cuesta trabajito caer ¿veis? ¿veis como se nota? cuando la cogemos también y se nos queda pegadito a los dedos pues ya nuestro almíbar están en su punto lo dejamos enfriar un poquito y mientras cogemos las claras de huevo le ponemos un pellizquito de sal para montarlas y vamos con ella hasta que estén bien firmes el hacer el almíbar nos aseguramos primero que nos coge más consistencia nuestro merengue que no le vamos a notar el granulito del azúcar y al llevar el almíbar tampoco se nos va a hacer agua nuestro nuestro merengue ¿de acuerdo? bueno pues una vez que lo tengamos montado poquito a poco le vamos a ir poniendo el almíbar no tiene que estar frío no dejamos de batir y poquito a poco le vamos incorporando todo así batiéndolo continuamente y ya lo tenemos ¿veis? bueno pues ahora lo vamos a poner en una manga pastelera si no tenéis manga pastelera pues simplemente le ponéis una capita por encima ¿veis? así con la manga pastelera si no pues como os digo una capita y con un tenedor le ecéis unos piquitos y ya está y ahora lo espolvoreamos de canela ¿veis? mirad sin merengue y con merengue como a vosotros os guste pero con merengue quedan bonitos bonitos bueno pues espero que haya gustado la receta os animo a que la hagáis y la probéis que veréis que natillas más suavitas y más ricas salen con la leche condensada bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que haya gustado y muy muy pronto nos vamos a ver con otra riquísima receta bueno pues hasta la próxima adiós riquísima receta